Inicia el proceso electoral que tiene su culminación a mediados del año dos mil quince, un proceso en el cual sobre todo en Michoacán se pondrá mucha atención, pues ya todo mundo habla de lo que ocurrió en el año dos mil once y de cómo el crimen organizado inclinó la balanza para que los que ganaron, ganaran, de cómo las autoridades responsables de hacer algo no lo hicieron y cómo esa mancha, esa enorme mancha quedará en la historia contemporánea de esta entidad y del país entero. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, habló sobre el tema, dijo que este año y el año dos mil quince existen condiciones para que se pueda por lo menos confiar en que las cosas irán bien, que es muy distinto el escenario a lo ocurrido en el año dos mil once. Y sus condiciones me parece que son diferentes, hay esperanza, hay una enorme confianza de que todos los que habremos de participar en el proceso electoral, y me refiero a todos, podamos contribuir para que no se repitan los escenarios del dos mil once. ¿Qué tiene que hacer la autoridad federal y estatal? Pues justamente seguir recuperando espacios de libertad, seguir recuperando la seguridad en municipios y regiones del estado de Michoacán, que esperamos que no intervenga de manera deliberada en el proceso electoral, ni a través de el uso de recursos públicos, pero también a través del intento de participación del comisionado Alfredo Castillo y que ya lo hemos señalado con mucha anterioridad. ¿Qué esperamos también de los partidos políticos? Que tengamos la capacidad de cuidar que nuestros procesos de selección interna no se vean contaminados por el crimen organizado, que podamos hacer campañas de altura, campañas de propuesta, campañas con civilidad y respeto, que permitan a lo que todos aspiramos, que es creo que la parte fundamental, el que podamos alcanzar niveles de participación aceptables, que podamos enfrentar los riesgos y el fenómeno que pasa en toda elección de que se presente el abstencionismo y me parece que en ese sentido, insisto, con la contribución de todos, me parece que podremos superar los riesgos de la elección del 2011. A pesar de los riesgos y la confianza, Miguel Ángel Chávez Zavala, a nombre del Partido de Acción Nacional, reconoce que todavía existe la amenaza de que el crimen organizado pueda incidir en la elección del 2015. El crimen organizado sigue siendo una amenaza para el proceso electoral y ya lo hemos señalado hasta el cansancio. El problema de la inseguridad no está resuelto en el estado de Michoacán y lo que nosotros hemos venido advirtiendo es que también hoy se presenta una nueva modalidad que me parece que es de alto riesgo y que también es una amenaza para el proceso electoral. El que los protocolos de seguridad y de procuración de justicia hoy estén al margen de la ley, que hoy se den con irregularidades de origen, el que se pretende hacer uso de información, de procedimientos judiciales como lo son las imágenes y los videos, sin lugar a dudas, que representa una amenaza para el proceso electoral, que lo convulsiona, que lo crispa y que por supuesto genera un escenario de enfrentamiento entre las fuerzas políticas y la autoridad que pretende hacer uso de este tipo de instrumentos. Esta situación también de sospecha de que los videoescándalos, la tutoteca va a ser usada con fines políticos, ya ha sido también mucho, muy señalada y quién sabe qué puede pasar si existe la sospecha de que esto pudiera ocurrir, quién sabe qué pudiera pasar. Y para concluir y rematar, pues Miguel Ángel Chávez Zavala dijo que el pan va con qué, pues con todo. Sin lugar a dudas que es una aspiración legítima, es un objetivo claro que nos hemos planteado como dirigencia estatal, alcanzar la gubernatura del estado, rebasar los 28 municipios que ganamos en el 2011 y rebasar por supuesto los cinco distritos locales de mayoría que también logramos conseguir en el 2011. Aspiramos a rebasar también los cuatro distritos federales que históricamente hemos ganado. Creo que en esta combinación de resultados podremos alcanzar la gubernatura en Michoacán. Pues ahí lo dicho en el partido Acción Nacional. Mensajes de texto que usted puede enviar desde su teléfono celular y también usando la función de WhatsApp, por favor al número 4431 11 76 53.